Tengo que ir por arriba también todavía. Esto se va a abrir en cuanto pase por atrás. O algo. Diario secreto de un miembro de Pollux. Y pinta puta mierda. 12 de marzo de 1979. Los sacrificios han funcionado divinamente tras haber sido purificados con agua hirviendo. Me siento cada vez más cerca de la llegada del creador con cada intento. Purificados con agua hirviendo los sacrificios. O sea que... Su puta madre. Una gran pila de zapatos para niños hay muchísimos. Porque han sacrificado saber a cuánta gente. Y aquí se va a abrir. Boom. No. Me estoy dejando caminos, eh. Me estoy dejando caminos. Me estoy dejando caminos. Uf. ¿Estás vivo? ¿Estás vivo, compañero? The fuck. Este se va a levantar luego, no me jodas. O este. Su puta madre. Ok. Da un poco de cosita. Oh. Las gemelas purificadas con agua hirviendo. Y tengo que coger eso que hay en el fondo. No. Guay, 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 guay. Cartuchos de escopeta esenciales para defenderte con la escopeta. Ya, let's go. Una etapa de metal atornillable que se utiliza para cubrir las tuberías. No puedo ver a las gemelas estas, no. Les han sacado una pierna cada una. Yeah, that shit. Los dos, ¿no? Puedo pasarse más. Esto es mucha munición, ¿eh? Lo mato directo. Le dan por culo. Lo mato directo y le dan por culo. Pero sabía que ese pau se iba a mover de ahí. Estaba cantadísimo el hijo de puta. Estaba cantadísimo lo del hijo de la gran puta ese. Sus muertos. Me estoy dejando cositas por aquí. Fuck. Quiero seguir investigando. No. No, 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 no. 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 No me queda mucha lanza, ¿eh? No me queda mucha lanza. Let's go. No me ha quedado mucha lanza. Bien. Eso está bien. Eso está muy bien. Eso está muy bien. What the fuck. Ok. Diario de Bertrand Walberger. 14 de enero de 1980. Ha llegado el día del sacrificio. No ha llevado a las niñas al templo. Debo terminar de prepararme para oficiar el ritual. ¿Este traje siempre se ha sentido tan pesado sobre mis hombros? Necesito una bebida. No ha llevado a las niñas al templo. Debo terminar de prepararme para oficiar el ritual. Hey, Herlina. ¿Qué pasa, loco? Estamos aquí. Creo que acabando el Tormented Souls. Está cerquita. Ok. ¿Se ve bien esto? Cielo santo. Estas personas han sido seriadas en las paredes mientras aún estaban vivas. Me alegro, porque si no hubieran sido putos enemigos, probablemente. Y tengo bastante poquita munición. Ojo. ¿Puedo atraerlo hacia... Hacia la Iron Maiden? ¿Puedo atraerlo hacia la Iron Maiden si viene? Pero no parece que esté viniendo. Creo que está atascado... No, sí que está viniendo. Puedo matarlo sin gastar munición con la Iron Maiden. Si es que puedo pasar por ahí, claro. No, está atascado. Si está atascado lo puedo... Lo puedo matar desde aquí. No debería gastar más munición, pero... Con la escopeta... Con la escopeta solo gasto uno. Es que no quiero gastar escopeta, pero... Es que es un solo tiro. No, está sobrevivido. Al otro lo maté con un solo tiro, pero este... Está sobrevivido. Hay sangre al fondo. Hay un... Un charco de sangre. Lo voy a rematar con... Con la clavadora. Ahí está. Ojo. Vale. No quería gastar mucha munición. Al final he gastado una de escopeta y dos de la clavadora, pero... Es lo que hay. Vale. La rueda. Otra rueda. Me estoy dejando un montón de caminos. Me estoy dejando muchísimos caminos. Prisión. Prisión. Estoy dejando muchísimos caminos. Voy a mirar primero por el otro lado. Y me estoy dejando las escaleras arriba. Me estoy dejando un montonazo de cosas. Me estoy dejando muchísimas cosas. Espero no joderla. Más manos. Dicen lo mismo de antes. Más manos. Otra puerta. Vamos a mirar primero por aquí. Bunker 3A. Esto me suena. Un pulmón de hierro. Se utilizaron durante el apogeo del brote de poliomielitis en los años 50. Poliomielitis. Que no sé hablar. Viene el gordo de antes. ¿Esto era donde el gordo de antes? Botiquín. No. Es otro diferente, ¿no? Creo que es otro diferente. Creo que es otro diferente. No, pero no era de los gordos gordos. Era un mini mierdas. Me ha dado. No me ha dado el milagro. No me ha dado el milagro. Ahora sí que me ha dado. Y este está vivo también. ¿Qué? No sé si se va a levantar aquí. No puedo saberlo. No puedo saberlo. ¿Muerto? Muerto. Ok. Estoy gastando un cojón de recursos. Estoy gastando muchísimo. Y menos mal que estoy dándole bien a la pala. O sea, a la palanca. Pero ahora sí estoy gastando de la hostia. Voy a ir con la lanza eléctrica, pero solo me quedan dos tiros. De hecho, voy a ir con la jopeta. Voy a ir con la jopeta. Me quedan cinco tiros. ¿Hay algo por aquí? Digo, los he matado para gastar balas sin más. Creo que los he matado para gastar balas sin más. Porque no parece que haya nada salvo el tanque este que a saber. Y hay cadáveres dentro del tanque. Un pulmón de hierro. Un pulmón de hierro. No puedo hacer nada con la calavera esa. Eso le sale. Un pulmón de hierro con un cadáver dentro. Con un esqueleto dentro. Me estoy dejando un huevo de caminos, ¿eh? Me estoy dejando un huevo de caminos. De aquí vine. Aquí debería haber algo. Si no, me han puesto dos enemigos super bullshit para gastar balas. De gratis. Se van a abrir las tapas de eso. En algún momento. Está todo lleno de esqueletos. Clavos al fondo. He venido aquí gastando un montón de recursos solo para pillar unos clavos. ¿En serio? Se me están olvidando los caminos. Se me están olvidando las puertas. Porque había un montón. Se me están olvidando todos los caminos. Se me está... Es muy grande esta zona. Y no tengo ningún tipo de mapa. No tengo ningún tipo de mapa. Oh, he abierto un atajo. Dime que esto es un atajo. Esto es un atajo, ¿no? Tiene que ser un atajo. No, vale. Ya sé lo que es esto. Esto era un atajo a la parte de arriba. Así que ahora sí que puedo desde las escaleras ir hasta aquí. De puta madre. O sea, me lo tengo que cortar porque tengo el pelotazón así todo chungo. O sea, puta basura. Me ha quedado horrible. Parezco un emo... Oh, what the fuck. Había dejado a este vivo. Había dejado a este vivo. Se me había olvidado que había dejado a uno de ellos vivo. Me ha metido tremenda hostia. Había dejado a uno de estos vivos. Su puta madre. Vale. Voy a intentar... Oh, no. Fuck. Voy a intentar... Pues tengo que pasar de esto. Voy a intentar mirar todas las puertas que me he dejado. Porque me he dejado varias. He pillado un atajo ahora, pero me he dejado un montón de puertas. Ah, está muerto del todo. Le dejé a un golpe antes. Le metí tres lanzados y solo queda uno. Pues me he llevado la hostia y aparte me quedan muy pocos recursos. Voy a tener que ir con la clavadora que es una mierda de cojones. Esta era una de las que me dejé sin abrir. Vamos a ver. Me fui por el otro lado directamente. Esto es completamente nuevo. Grilletes, cuerdas... Arribles máquinas de tortura. Parece que no se han utilizado en mucho tiempo. Escopeta. De puta madre. La escopeta... Me viene de puta madre. ¿Es gordo o es...? Parece gordo. Es gordo. Vale, no puedo investigar... Despacito, así que... Bien. Justo lo que necesitaba. Justo lo que necesitaba. Solo me queda una. No hay nada, no hay nada, no hay nada. Dime que no puedo pasar por aquí. Sí que puedo. Muerto. Bueno. Al menos lo que he cogido me ha servido para matarlo, pero ya no me queda... Ya no me queda el lance eléctrica. Quizá debería meterle... Ni en broma, voy a mirar en el interior. Quizá debería meterle palazos cada vez que lo dejo en el suelo. Gastaría mucha menos munición. Una morfina de puta madre. Esqueletos humanos. Esta gente murió hace mucho tiempo. Los huesos están fracturados. ¿Qué le ha pasado a esta gente? Porque llevan ahí a saber 40 años. Creo que me estoy dejando todavía puertas. Más máquinas de tortura. No me quiero poner... Es una rueda de la muerte. Hay un esqueleto ahí... En medio. Qué guapo. Me van a matar si voy aquí, ¿no? No, no me dejan. Qué guapo. Una puta rueda de la muerte. Ok. Espero no estar dejándome cosas importantes o recursos o lo que sea. O un final alternativo o algo así. El bote de gasolina que llevábamos buscando desde que vi el puzzle. Ahora sí que se podría completar el puzzle. Sé que no interactúe con el puzzle, pero... Era una bomba de gasolina. A la cual le faltaban varias llaves. Hemos pillado tres. Y le faltaba el recipiente. Así que ahora debería volver. Parece. Y esta es una de las secta polux que lleva muerto a saber cuánto tiempo. Lo más probable es que hayan muerto en este lugar. Como se levanta el esqueleto es su puta madre. Se va a levantar después de leer el diario o algo. Diario secreto de un miembro de polux. Me parece que están súper jodidos debajo de... Por la radiación esa. 6 de junio de 1980. Al principio pensaba que mis hermanos me estoy meando. Ah, no se quitaba los trajes porque aún conservaban la esperanza de que la radiación mitigara. Pero ahora lo entiendo. Saben muy bien que se encontrarán bajo esos podridos ornamentos si se los quitan. Carne fecita y putrefacta colgando de cuerpos monstruosos. No puedo soportarlo más. Este lugar es la muerte en vida. Quiero rezar antes de ponerle fin a mis días. En las profundidades de este lugar maldito. Ni siquiera Dios puede sacudir con su luz. Puede acudir con su luz. Aquí abajo solo hay sitio para el... Se va a levantar el señor esqueleto. Estaría raro, pero... Ah, me lo creí. Tenemos que volver a donde la gasolina. Y ya podemos hacer el puzzle. Supongo, porque espero que no sean más de 3 tapones lo que necesitábamos. 3 tapones y el bidón. 3 tapones y el bidón. No he visto nada más, así que espero que sea todo. Si no, sabré que en alguna de las puertas que me he ido dejando... Ah, me falta algún tapón, alguna palanca, alguna movida para hacer el puzzle. Porque por aquí no hay nada más. Creo actual y que era por el otro lado. De hecho, creo actual y que me dejé uno de los dos caminos sí o sí. Voy a mirar. No, era aquí donde está el puzzle. O... o no. ¿Qué cojones, tío? Estoy más perdido que su puta madre. Era aquí donde está el puzzle. Vale, entonces ahora tengo el bidón. Vale. Me extrañaba que no me dejara ponerlo. ¿No tenía que abrir la tapa o algo? Este juego es muy así. O sea, que seguro que voy a tener que abrir la tapa porque si no... El combustible se iba a caer. O sea... Le tengo ya muy pillado al juego. Le tengo ya muy pillado al juego. Está vacío. Si hubiera resuelto el puzzle, no hubiera entrado la gasolina porque estaba la puta tapa cerrada. Ahora que está la tapa abierta, lo ponemos. Y ahora bien, tenemos tres tapones. Actualmente no he intentado resolver el puzzle en ningún momento porque sabía que iban a faltar cosas. De hecho, en la bomba faltaba el recipiente. Son cinco tapones los que faltan. El puzzle es no solo abrir o cerrar las llaves, sino ver dónde ponen los tapones. Porque algunos puzzles de este juego son una fumada de la hostia. Así que vamos a ver cuánto tardo. A ver. Ah, vale. Va desde el barril. Desde el barril este de aquí. O sea, desde este barril tenemos que llegar hasta el bidón. Sé que me faltan una o dos puertas por abrir, pero... ¿Eh? ¿What? Esto no he interactuado con ello antes. No funciona, no parece haber gas. Sí, porque necesito la gasolina aquí. Interesante. Aquí es donde va el bidón lleno de gasolina. Como no tengo la gasolina, no puedo... Pero esto no lo había visto antes. Esto no lo había visto antes. Así que ya sé de dónde va la gasolina. Ahora necesito saber si me falta algo o lo tengo todo. Y me había dejado los clavos también. Sabía yo que me estaba dejando cosas. Ah, si se saca un ojo, pues que se arranca un dedo y listo. Puzzle Easy. A ver. A decir verdad, se arrancó un ojo a su yo del pasado. O sea, que a ella misma no le dolió porque está inconsciente. Pero si se arranca algo más... Bueno, ¿puedo ir al pasado a arrancarme un dedo también? No es mala idea, de hecho. No es mala idea. Lo único que lo tendría que pegar con cinta o algo. Y no he encontrado cinta. Así que como no se te ocurra algo pegajoso que tenga en el cuerpo para arrancarse. Y no creo que si se toque un poco vaya a salir nada... Lo suficientemente pegajoso como para sostener la presión del líquido. O que se saque un moco muy grande o algo. No, no lo sé, tío. No sé, me parece a mí que... Podría cagar también en la válvula. Podría cagar sólido, esperará a que se seque la mierda. Y eso lo taparía. Si ella es una mierda muy compacta y esperas a que se seque... Podría actuar y hacer un tapón. Se lo vamos a tapar con fluidos o con partes del cuerpo, ¿sabes? O podría quitarse el vestido. Mucho más fácil. Podría quitarse la chupa. Pero se jode la chupa. Eso es una putada. Podría quitarse, yo qué sé, el vestido e ir desnuda. Porque se te van a matar igual. Ah, o podría quitarse la venda del ojo y llevar el ojo al aire y tapar con eso el... Tiene sentido la mierda, ¿eh? Tiene sentido. Se quita la venda, la pone un tapón y a tomar por culo. Entonces, sube, sube, gira, gira, esto está abierto y lo queremos como lo queremos, lo que hemos cerrado. Baja, baja, gira, gira, esto está abierto y lo queremos cerrado para que el líquido vaya por aquí. Esto está abierto y lo queremos abierto. Baja, baja, gira, gira, sube, sube, se sale, lo tapamos. Sube, sube, cerrado. Gira, gira, sí. Gira, gira. Entonces podría ser o baja, baja y se sale por la derecha. Con lo cual tapamos, tapamos, he dicho. Porque ahora hacemos que la presión haga que el líquido vaya por la izquierda, pero... What the fuck? A ver. Sube, sube, gira, gira, cerrado. Baja, baja. Gira, gira, cerrado. Sube, sube, gira, gira. Baja, baja, abierto. Bum, 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 bum. Su puta madre. Y la perspectiva me hace pensar que esto sigue por aquí. Gira, gira, sube, sube. Cerrado no se sale. La presión hace que el líquido vaya hacia la izquierda. Esta tubería interconecta por aquí. Ahora, podría si hay presión. Sube, sube, baja, baja. Y pierde, pierde. Gira, gira. Y bien, bien. Pero también puede ir el líquido por la izquierda. Entonces baja, baja. Pierde, pierde. Cerrado. Sería un circuito cerrado. Así que la presión haría que bajara por aquí, aquí, aquí. No, espera, pero... Sí, está tapado por aquí. Pero el líquido puede continuar por aquí abajo. Y debería estar bien. Vale, joder. Pero, ¿es suficiente eso? ¿Está lleno ya? Un bote de gas gastado, pero... Pero... ¿Se está saliendo por algún modo? Está lleno. Vale. Es que ha bobeado como muy poco para llenarlo. Digo, igual están saliendo gotitas. Como que está a punto, pero todavía está abierto por algún lado. Vale, el puzzle era pura lógica. O sea, si no era yo capaz de hacer esto, me pego un tiro en las pelotas. No me jodas, era muy fácil. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina